Y bueno, seguimos hablando también de otro caso que nos tiene muy indignados y es el carro fantasma. Atropella a un hombre de 61 años que muy madrugadito se levanta a compartir un tintico con sus familiares y amigos. Y nunca se imaginó que esto le pasaría, 15 días de incapacidad. Vean ustedes la historia que tiene Wilder. Buenos días. Hola compañeros, los estamos saludando desde el barrio La Gloria. Esta es la localidad de San Cristóbal. Y este fue el recorrido que hacía Don Ismael el pasado domingo a las 5 de la tarde. Porque este cruce fue el que realizó en la carrera sexta Veste con calle 44 Sur. Él cruza la calle y camina como yo lo estoy haciendo cuando el vehículo lo sorprende por la espalda. Cae Don Ismael en esta vía. El vehículo sigue y voltea por la siguiente cuadra a mano derecha. A Don Ismael lo esperaban dos cuadras arriba sus familiares para tomar tinto. Don Ismael, gracias por estar con Arriba Bogotá. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué lesiones tiene? Bueno, resulta y sucede que yo venía del barrio La Victoria de cotizar una pintura. Venía subiendo a encontrarme con mis hermanos. Sí. Y acá en la vuelta un carro fantasma venía desde abajo y me arrolló. Y se dio a la urea. No detiene su marcha en ningún momento. Se ve en las imágenes del video que el vehículo frene. ¿Qué lesiones tiene? Usted me dice que tiene 15 días de incapacidad. No, le tienes aquí en la cabeza, en la pierna y en el brazo derecho. Sí. Y más una parte de la columna. Bueno, ¿y qué le han dicho a la autoridad? ¿Ustedes qué medidas han tomado? Ayer estuve en la fiscalía poniendo la denuncia. Me dieron 15 días de incapacidad. Estamos esperando que ellos nos llame para poner el denuncio, para dar las pruebas del carro, de los videos. ¿Qué mensaje quiere usted enviarle por arriba a Bogotá a ese conductor hoy día? Yo le digo a ese conductor que me hizo este año que por favor se presente antes de que sea demasiado tarde. Porque yo después de que lo cojan yo no he hecho reversa atrás. Espero que responda por los daños y perjuicios que me han perjudicado. Bueno, nos encontramos con un familiar suyo, es su hijo, es ese hijo de don Ismael. Bueno, ¿cómo reaccionaron ustedes cuando se enteraron de la noticia? Pues realmente yo estaba llegando de un trabajo, yo soy chef, venía de un trabajo. Y mi prima y mi tío que fueron los que llegaron al principio, notaron el piso, tuvieron un choque muy fuerte. Le hacían preguntas, le movían las manos. Mi papá pues se veía muy verde y la cabeza sangrada en ese momento. Cuando yo llego a la casa me cuentan la historia. Yo me preocupo mucho, realmente me sentí muy agobiado todo el día, toda la noche. Y he estado haciendo las vueltas con él, conseguí los videos para montar el denuncio. Ya están los videos, ya está todo en la fiscalía. Estamos haciendo las vueltas y esperamos que la persona que hizo esto se entregue. ¿Qué le pedimos a las autoridades? Por favor, prontitud, no queremos que la persona se vaya a volar o que realmente reaccione después de esta denuncia. Gracias a CTTV por darnos el favor de poder ayudar a ubicar a este personaje. Realmente nos agradecemos su ayuda. Bueno, fue el pasado domingo a las 5 de la tarde. En este punto es donde don Ismael cae aquí. Cuando los vecinos notan que don Ismael está en el piso, se acercan y empiezan a hacer los llamados a los familiares que se encuentran en la esquina. Donde están apareciendo esos taxis que ustedes observan. Ahí lo esperaban sus familiares para tomarse un café. Y de allá vienen los familiares a socorrer, a ayudar a Ismael y poderlo trasladar a un centro asistencial. Compañeros, con estas imágenes del barrio La Gloria, con esta historia de don Ismael y con la petición de los familiares al conductor que se presenta ante las autoridades, nos despedimos desde la localidad de San Cristóbal. Ustedes tienen más información en estudio porque arriba Bogotá sí le responde a la ciudad. Gracias.